Cocinando con Jeremias Hola, soy Jeremias y hoy yo voy a cocinar una comida por el Kenia y estos dones con arroz blanco y frijoles negros. Para esta receta vamos a necesitar un plátano verde, un taza de arroz blanco, un taza de frijoles negros, dos tazas de agua, aceite, y sal y pimienta. Las zonas son originarias de los países caribes y son un sustituto de papas frutas. Los plátanos fritos los podemos enganchar en todo el mundo donde los plátanos sean cultivados. Por ejemplo, tú puedes enganchar en Indonesia, el Oeste de África, y los países latinoamericanos con la influencia de las personas africanas. Primero necesitamos usar una cuchara, un tenedor, un cuchillo, dos ollas, un sartén, y un vaso. Primero necesitamos el sartén y ponemos el aceite aquí, y calentarlo por un minuto. Ahora podemos cocinar el arroz blanco. Primero necesitamos sacar una olla chiquita y poner dos tazas de agua aquí. y cubre la olla, y espera que hierva. Antes de la olla está lloviéndolo, podemos cortar el pátano. No sé por qué. No sé por qué. Me liberé. Me liberé. Me liberé. Wow. Te besé, mire. No quiero las complicaciones. Por eso… Ten cuidado. Después de cortar el botano, podemos ponerlo en el sartín para curarlo, ten cuidado. La agua está hirvida, podemos poner el arroz y esperamos 10 minutos. La cosa final en esta receta son los frijoles negros y necesitamos una olla aquí y ponerla. Mira, los plátanos están terminados y necesitamos agarrar un plato y una sovieta para sacar el exceso de aceite. Mira, los plátanos están terminados. Después necesitamos usar una vaso para aplanar los plátanos. Después necesitamos poner otra vez en el aceite. Cuando todo está listo, necesitamos poner todo en el plato. Ahora blanco. Ah, huele delicioso. Los frijoles negros. Y los plátanos fritos, tostones. Qué delicioso. Sí, nosotros podemos comer la comida deliciosa de Puerto Rico. Muy delicioso. Muy delicioso. Qué delicioso. Gracias. Mira, gracias por su atención y espero que tengas un video fenomenal. Gracias. Gracias.